Y de aquellos tiempos nos llega el camión de Vosembers Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla la canocha a mí me dio Le vi la novia mía, le vi la novia mía, le vi la novia mía tras tomada en un camión Una voz misteriosa, el que me decía que este sabe morocho, tú serás mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión, y está dura, y está dura la palanca Yo le tocaba la arranca y nada, yo le daba manivela y nada Le buscaba por debajo y nada, y la bomba le chupaba y nada Lo escuchaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada Le tocaba la pista y nada, le empujaba y le empujaba y nada Oye Lolo, dime morocho, ¿y ese camión funciona todavía? ¿Cómo no mi compadre? Y con los silver, hijo ¡Vaya! Y esto se lo dedicamos a mi compadre Ibeldo A ver si una vez por todas compra ese bonito camión Un copio por ocho, y su orquesta Y de aquellos tiempos, ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Ay, con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura, y está dura la palanca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Le doy a la manivela y Lolo no arranca Y está dura, y está dura la palanca Bueno morocho, y gracias por haberme hecho recordar Aquello viejo tiempo con los silver